Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien y hoy les quiero enseñar paso a paso como voy a hacer estas uñas, para esto ya tengo mi uña, lo primero que voy a hacer le voy a poner una base que es antes de poner el primer color, para esto lo vamos a curar 60 segundos y si ustedes compran alguna marca en especial asegúrense de leer bien las instrucciones para que les quede muy bien el gel, la aplicación de gel, la aplicación del gel es muy importante, ya para esto le voy a aplicar el color blanco que yo elegí que va a ser el fondo para mi uña y también se va a curar por 60 segundos, vamos a asegurarnos que quede bien en todo alrededor de la uña y ya después de esto pasamos a curar, ya una vez que tengamos lista nuestra uña que también le tenemos que poner una base de gel en color mate que no es con brillo, para que nos quede un mate que nos quede lisa nuestra uña sin brillo podemos empezar a pintar y ya para esto voy a pintar el cuerpecito de la mariposa, ustedes se pueden dar alguna idea de alguna imagen de alguna mariposa o se pueden dar la idea de lo que yo voy a estar haciendo en el video, si se les facilita más lo pueden practicar antes de empezar a pintar su uña y para esto voy a estar utilizando acuarelas, como pueden ver está un poquito diluido pero lo vamos a estar retirando, todo ese exceso que queda de agüita lo vamos a estar retirando y vamos a dejar secar las capas antes de aplicar otra capa y si ustedes lo quieren más fuerte lo pueden hacer más fuerte, es depende como ustedes lo vayan a querer hacer y así ven que no les quedó muy bien pues pueden seguir practicando y para esto yo voy a hacer como tres capas de alas y bueno pues así es como nosotros podemos empezar a pintar con las acuarelas y si ustedes tienen alguna duda algún comentario lo pueden dejar en la cajita de sugerencias y yo con mucho gusto voy a estar respondiéndoles y también otra cosa que les quiero mencionar que hay que usar pinceles especiales para acuarelas para que nos trabaje bien y nos quede bonito el trabajo y yo estoy usando un número 2 en redondo pero es depende, si ustedes tienen un pincel cuadrado o angular también lo pueden hacer, no tiene que ser idéntica la alita de la mariposa, puede variar la figurita, ustedes no se preocupen con lo que tengan ustedes lo pueden hacer, nada más que si sean pequeñas las brochitas para que quede muy bien el tracito en la uña, como son uñas pequeñas pues si necesitamos que sea pequeñito no el pincel y bueno pues amigos los voy a dejar con el video completo voy a pintar tres mariposas diferentes y pues a ver que tal nos queda y ya saben pueden dejar ahí sus comentarios, quédense hasta el final y díganme que más les gustaría que les pinte en uñas y vamos a ver que tal nos queda y aquí ya le voy a agregar lo que viene siendo una segunda capa de alas como pueden ver está un poquito más oscuro el color pero no importa podemos hacerle variedad de colores, ustedes pueden mezclar los colores que ustedes quieran y la verdad que me gusta como está quedando y hay que poner la alita en diferente posición que la primera para que se alcance a distinguir el efecto de una y de otra anywhere you go anywhere you go give it all anywhere you say anywhere you say anywhere no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.